¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con la música, tenemos una grabación de que sabrosa la grabación que nos han solicitado en esta noche. Vamos a regresar a la gente de la banda que voy a estar a través de nuestra página en este lindo lugar. Vamos a saludar a la amiga Claudia Mondragón. El sonido de corazón, muchísimas gracias. Vamos a continuar con ustedes con más música en este programa. Mágenes, continuamos con ustedes rápidamente. Les doy una grabación rica y sabrosa. Dice por acá, saludos para la familia Tapia Jiménez. Un por ciento, un por ciento. Sí, sí. En este programa. Para mi compadre el negro, el verde la patilla. Sí, de Tlalpesco, de su madre a toda madre, como siempre. La gente de Tlalpesco. Saludos para mis adicadas Las Jodongas. Estamos allá en su aniversario, el día quince de febrero. Por allá nos vemos. Con la gente del sonido, sensación fantasma y la gente de la dinastía. Ya nos vemos. Vamos con la música rápidamente. Tenemos ya una grabación rica y sabrosa. Una salsa para usted, la gente que hoy está con nosotros a través de esa bonita frecuencia musical. La salsa se llama. Y nos dice más, así. Así, así. Familia Tapia. Viene sin pesito, señor Misi. Guadalupe González. Granados. Bienvenida. Dando ganas de sentirme bien Ah, que bonita salsa Para el beso necesito un beso ¿De quién? ¿De quién? Sí De esa persona que dejé por ti Una salsa romántica, romántica que se llama Les dice más o menos así la salsa se llama Sin Esencia Adán Para mi compadre Ángel Reyes Que con nosotros Saludos para Giovanni Martínez Saludos para su hermano Martín Saer Esa sonora que se encuentra En la colonia En Lopane, saludos ¿Cómo se llama? Saludos para esmira Andale Héctorito ¿Cómo se llama Héctorito? Tal vez no me encontré Talito la voz Son de Puerto Rico Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada Yo no digo nada Que no me lo den el corazón Esos malditos ¿Cómo se llama? San Pablo del Monte Comprendo que nunca te debía haber escuchado Ya ves, negro, ya ves Enamorado Me gusta prometer y no cumplir Un día entre tú Mi comadre Miguel Mojarras Gabriela Hernández Sí, señor Sí, señor Sí, señor Y no cumpliré Para saber que no disfruten Para ellos El señor Hernández Vázquez Y para su hermano María Vázquez Su hermana Ara Su hermano Gonzalo ya con nosotros Juan de Leclerc de Mondragón Olala Para Ide González No es para su niña Ide González Buenas noches Compracida Roselina Hernández Vázquez Y te encontré Para darle valor A mi pasado Hoy comprendo que nunca Te debería haber escuchado Villapéz Dan la fuente Un día entre Hoy me tengo que salir Y te encontré Saludos a mi compadre Viveros Danieli De darle un beso en la boca Un ascensore sin esencia Hechizalas La gente de la 21 Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Este Coqueto González Lo es para su esposa Yaqueline Yaqueline En su hermosa Hija Y a Milet Que hoy está con nosotros En este programa Hoy Estamos con la gente Para conocer La gente de la noche Nos acompaña en este programa Hoy Continuamos Con ustedes Con los saludos Y los hermanos En este programa Esta noche Esta noche Hoy El balbacón Y la gente De la chamisaza Y la gente Del sonido Superguloso Con mi arranco del alma Esta pena de amor Esta pena de amor Esta pena de amor Dime como me arranco Esta pena de amor Vamos, vamos y vamos a agradecerle que es sabrosa una cumbia Una cumbia sabrosa para ustedes, la gente que está con nosotros En este día de hoy somos con la gente de Estelares de mi barrio Pensamos por ordenar a veces en este lugar Para ustedes, la gente que está con nosotros La cumbia se llama Y nos dice más o menos así Se llama Madrupe González Saludos al estado de Catepec Una cumbia sabrosa que se llama Una de tantas ampuesanas Oye Sabes especiales con cariño y respeto A la pequeña Adiós el hijo Se quiere mucho de parte de Martínez Giovanni Giovanni Hasta el cielo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Saludos para Mira Delgado Mira Delgado A parte de su amigo Edgar Navarro ya con nosotros Edgar Navarro sabroso Una comida sabrosa Una comida sabrosa Oye pero que sabor se llama Oye pero que sabor se llama Ándale con sabor Esta noche se destróen Las chuchas de la pastora De Cope del Feire Palma Fuentes Súbanle Súbanle piche Oye Vamos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Saludos para Alba Fuentes Esta noche Ándale con sabor Se llama Una zampuesana Rica para bailar Esta noche se llama Oye Saludos para Edgar Navarro A parte de Guadalupe González Y Cerales del Barrio Para mi compadre Saludos Missy Noche de Fernández No pido de mi novia Más de Cajito Más de acoplasemos Esta noche se llama Se llama Échale con sabor Más de Cerales del Barrio Padre González Buenas noches Los gemelos Los gemelos fantásticos Ya con nosotros Los gemelos fantásticos Anda Cumbia 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 Ya se va Cumbia Gracias a mi compadre Fercho, hoy estamos con el gusto de decir buenos señores. Vamos a conversar rápidamente, viene la presencia de mi compadre Sonido Marabú para continuar este bonito programa de hoy para vosotros, la gente que hoy está con nosotros en esta noche. Recuerda el día 31, somos de la pisa los compadres, los hijos mami. Y los rorros. Ay, piche compadre, ahora si se vuelve a lavar. Bueno, hoy continuamos con ustedes, hoy en la presencia de mi compadre Yaza Aguilar, la gente de Sonido Marabú para ustedes en esta bonita noche, hoy estamos con el gusto de decir eso para ustedes. ¡Sonido Marabú! ¡Adelante! Noche para bailar y sudar y qué mejor en este bonito programa, hoy donde de verdad nos da un gusto estar aún aquí con ustedes compartiendo esta bonita transmisión. Hoy donde queremos mandar un saludo muy especial para los gemelos fantásticos que ya nos acompañan. ¡Ándale para Fernando Latino, toda la bandota de allá de los Yating Kings, para Juan Pachangas que el día de ayer fue su cumpleaños, Ady Estelaris, Luis de Santa Julia, toda esa bandota acompañándose en ese lugar. ¡Ándale rápidamente porque vamos a trabajar algo, sí, del conjunto clásico! Uno de los temas ricos y sabrosos para bailar y disfrutar y qué mejor la noche de hoy en este programa. ¿Cómo dices? Adelis se llama Señor Nadey. Ahí está muy especial para los gemelos que ya vienen a su aniversario. Estelaris del Barco, esa noche. Se me agotan las esperanzas con los castigos. ¿Cómo dicen? ¿Qué me estás dando? No estoy mintiendo. ¿Ya se va a cortar la transmisión? ¿Qué digo? Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos. Y estos castigos. Esta noche para la gente del observatorio. ¿Cómo dicen? No por no comprender. Hoy en especial para la gente del Peñón de los Baños. Problema como a ti te da la gana. Hermanos Ábalos. Sonido Fantasía. Es la ley. Lalito La Voz. Me llaman el pre. El rorro pedorro. Eres el rey. Y los pedorrines. Esta noche. Dicen. Dicen. Oiga, señora ley. Hoy en especial para el Piri. Para la güerita. Esta noche para Edgar Navarro. Hoy en especial para el Pira. Toda la gente del Charco. Hoy en especial para Lolita. ¿Cómo dicen? Señora ley. ¿Aquí en la señora ley? ¿Cómo se llama? Dicen. Ahí va. Hoy en especial para Jocelyn Hernández Vázquez. Ya nos acompaña. Toda la gente del barrio de La Pensil. Gente del barrio de Tepito. Producción es El Espojado. Dicen. Dicen. Nunca le hice dañe. Aquí me tiene usted. Cumpliendo dañe. Porque me castiga, señora ley. No me castigue mal. Así se llama. Si no me castiga, señora ley. Hoy en especial para Irene. Ya nos acompaña. Dicen hoy. Ese Pipo y Chau. Mandar un saludo muy en especial a mi hermana, Janet. Que son en este Catepet. Saludos. Muy en especial para Giovanni Martínez. Para el sapo. Esta noche ya nos acompaña. Margo. Mira qué bonito dice. Esta noche para el gordo. Toda la gente de Sonido Miragómez. A TLC3. Dicen. Dicen. Margo. Conjunto clásico. Esta noche. Estelares del barrio. Señor ley. Muy en especial para la Marichu. Ya nos acompaña. Señor ley. Chicas, crack. Y ahorita. Licea. Por que me castiga. Hoy en especial para Claudia Mondragón. Estoy aquí metido. Por que me castiga. Para la doctora. Señor ley. Estelares del barrio. Dale. Esa noche. Por que me castiga. Por que me castiga. Señora ley. Yo sé que soy inocente. Por que me castiga. Señora ley. Me hicieron mala jugada. Mira qué bonito dice. Conjunto clásico. Saludos a Yas Aguilar. Esa noche con clase y estilo. Nos vemos el 31. Pizzer compadre. Hoy en especial para Sonido en la Miseria. La gente de Ejército de Oriente. Gente de la Zona Norte. Dice. Fernando Viveros. El de Stoyer.com. Esta noche. Son de Puerto Rico. Sonido Bitsi. Sonido Fantasía. Sonido. Qué bonito. People Show y Teresa. Ya nos acompaña. Ya se va. Sabor. Uno de los temas ricos y sabrosos de la música. Para bailar y disfrutar. Y qué mejor. La noche de hoy en ese bonito programa. Hoy donde nos hemos reunido. Para disfrutar. Y difundir un poquito la música del movimiento de los sonidos en México. Hoy donde queremos hacerles la contena invitación. Para el próximo día 31 de enero. En la pizzer compadre. La presencia y la participación de Nueva Dinastía. La presencia y la participación de The Stoyer.com. Sonido Bitsi. Así también la presencia de los hermanos Sábalos. La gente de Sonido. Fantasía. Por supuesto. Lalito La Voz. Son de Puerto Rico. Y un servidor de todos ustedes. Y hasta Aguilar con clase y estilo. Maravilloso. Maravilloso. Vámonos señores. Rápidamente trabajando en los temas ricos y sabrosos. Donde hoy queremos saludar muy en especial al Pico Show. Siempre apoyando a Estelares del Barrio. Ándele para la gente de Iztapalapa. Sonido Carlos Yemayá. Así también para Sonido La Miseria de Ejército de Oriente. Un saludo muy en especial para Mari. Ándele desde La Pedalbillo. Esta noche hasta La Presa. Uno de los temas que dice y son esta noche. Al ritmo y al compás. La música para bailar. Esta noche. Sí. A través de lo que es Estelares del Barrio. Vámonos señores. Subiendo de todo la música esta noche dice. Gente de Tlalepatla. Mira que sabor. Vaya mamá buena. Menoma. Sonido La Cumba. Va y moricua. Toda la gente de Iztapalapa de Zaragoza. Esas morimami. Prepare cantes. Se llama. Patina los buenos. Estelares del Barrio. Prepare cantena. Mira que bonito. Patina los buenos. Estelares del Barrio. Todos los rubreros. Esta noche para Irene. Oye, me especial para mis compadres. Para Jesús. Vicentas Martínez. Toda la gente de Sonido. Sí. Prepare cantena. Patina los buenos. Prepare cantena. Bonitos obrecitos. Patina los buenos. Nos vemos el 14 de febrero. Allá. Nos vemos en la colea cocoyotes. Yo sé bueno. Los rurros. Sí, señor. Forma la fiesta con. Son de Puerto Rico. Fantasías. El Destroyer. Polices. Sonido. Prepare cantena. Vamos. Patina los buenos. Este es mi rumbo. Mi ritmo caliente. Esta noche para toda la gente de la organización Ranchito. Parepini, la abuelita. Barrio de la Rampa. DJ Osa. Parejita de perro. Adelirma. Ya los buenos. Con sabor. Prepare cantena. Para ganar los buenos. Ritmo suave. Toda la gente de esta pasanza. Ándele, compadre. Esta noche, vámonos. Ahora vienen. Prepare. Los hermanos sábalos. Venga con sabor, dicen. Oye, ¿cómo dicen? Oye, ¿cómo dicen? Voz y conducción. Hermanos sábalos. Para adorar. Prepare cantena. Para ganar los buenos. Echale candela, chamaco, dice. Prepare cantena. Así sabroso. Así con ritmo general. Con muchos sabrosos. Candela. ¿Cómo dicen? Para ganar los buenos. Goberna y señorera mujer. Esta noche, Marabú. Esta noche, Nueva Dinastía. Nueva Dinastía. Esta noche son de Puerto Rico. Esta noche el Destroyer. Sí, señor. ¿Cómo dicen? Prepare cantena. Para ganar los buenos. Vámonos. Prepare cantena. Para ganar los buenos. Dale, candela, dale. Ándale el papi. Son de Puerto Rico, dice. Échale sabor, compadre, dice. Ándale con saor. Oye, ¿cómo suena? Ritmo. Sabroso. Paleta con Navarro. Y siempre, sí, señor. Perrorros, perrorros, ándale. Saor. ¿Será quien reina? ¿Será quien reina? Sí, señor. Suena. Prepare cantena. Padre para mis compadres. Amoso Chuy. César Martínez. Y siempre, sonido mitz. Sí, André. Ajá. Pare cantena. Se llama. Padre, saco cuero. Como no te suena. Suéltala. Venga, cosa. Prepare cantena. Para Dominique. Muy siempre, sí, señor. Escucha bien. Va a llorar, va a llorar. Sabroso. Rodrigo Sánchez. Oye, siempre. Ah. Sí, señor. Viene. De buena dinastía. Fernando Vivelo. Óyelo. Qué sabroso. Vamos a bailar con sabor, jóvenes. Así nos vamos, jóvenes. Esta noche para los gemelos fantásticos. Esta noche la gente de Barrancomanía. Para Virilup, Amazonas de la Sansa. Hoy nos acompaña, buenas noches. Edgar Navarro, mi compadre. La gente de Solido, Bogotá. Phoenix, Arizona. Esta noche para mi compadre Jesús. Y César Martínez. Solido Mitzi. Échale el Destroyer. Échale el Destroyer. Ya nos vamos. Viene mi compadre el Destroyer. Rico. Échale con sabor. Vaya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dominic. Sánchez. Rodrigo Sánchez. Siempre te soy. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Échale Cantela. Ándale, su nombre. Sonador de los pueblos. Gemelos fantásticos. Saludos a los gemelos fantásticos. Los gemelos fantásticos. Ándale, Virilú. Y las mazonas de la salsa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para gozar con la negra piel de Canela. Prepáren Cantela. Patrín a los pueblos fantásticos. Buenos días, Padirene. Felicidades. Vamos a todos los sonidos. Esa noche, gracias. Ándale, con sabor. Mi compadre Piri. Para Urián Morales. ¿Cómo se llama? Para la mamada. Ruidos. Yaza Aguilar. Cadire Mondragón. Ándale, sabroso. Para sonido, Marabú. Para un pueblo. Prepares cantera para Guarachá. Para gozar con la no. ¿Cómo se llama? Se llama. Prepares cantera. Bien, mi compadre Marabú. Esa noche se llama. Vamos a Puerto Rico. A echar un pie con Piti. Muy bien especial para mi compadre, la comadreja. Ahí llegó la mamada, uno y dos. Esa noche. Para el Piri. Muy bien especial. Esa noche la gente de Tlalepatla. ¿Cómo dice hoy? Ahí va. Sancita, sancita. Sí, señor. Se llama. Se llama. Sí, tía, la mía. Dime qué has hecho. Toda la gente de la Cecilia Mora. Sonador de los pueblos. Allá con sabor. Dice. Dice. Esta noche para el famosísimo C3. Muy bien especial para el Mojarras. Mis esposas y Tlali. En la colonia Gabriel Hernández. Dice. Dice. ¿Cómo dice hoy? Ahí va. Tilín, tilín. Ahí te habla Comadreja. Esos gemelos fantásticos. Esa noche. Ahora. Dice. Has hecho una buena transmisión, compadre Fernando Viveros. Esos gemelos fantásticos. Esos gemelos fantásticos. Esos gemelos fantásticos. Esos gemelos fantásticos. Para la voz de tiempo. Esa noche sonido. La miseria. Y su nueva ilusión caribe. Gente de Dizapa Salsa. Póngale sabor. Esa noche. Póngale sabor. Póngale sabor. Y su nueva ilusión. Póngale sabor. Póngale sabor. Póngale sabor. Para formar la fiesta con el mayo. Los bajos de la cancha de antaño. Que nos acompaña. Hoy en especial para toda la gente de Sonido Perla Colombiana. A Tilesonido Concert Song. Colonia Gabriel Hernández. Eso es de parte del Mojarras. Dice. 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 Dice más. Uno de los más ricos y sabrosos para bailar y disfrutar. Y qué mejor la noche de hoy en este bonito programa. Gustosos. Están trabajando. Sí. Disfrutando y difundiendo la música del movimiento de los sonidos de México esta noche. Y agradeciendo muy en especial la cordial invitación a mi compadre Fernández Viveros. Sí. Por otorgarnos este bonito espacio para que usted haya pasado una bonita transmisión. Y qué mejor en este lugar. Con esta última melodía nos vamos. Sí. Muchísimas gracias. Sin antes hacerles una cordial invitación para el próximo día viernes 31 de enero. Estaremos ahí los famosísimos rorros. Sí. Con los hijos de mami. Así que. Última grabación. A la música. Al ritmo y al compadre. La música dice esta noche. Vámonos señores chingando una guatecumbia. Hoy en especial para Producciones Jordan. Para la gente de Santa Rosa de Lima que nos está acompañando esta noche. En este lugar. Marabu. ¿Cómo dicen? Guatecumbia. Sí señor. Sí señor. Hoy en especial para el Club de Esvergue. Antonio. Antonio. Esos campeonos fantásticos. Hoy en especial. Toda la bandota de la Lepatla. Gente de Tenayuca. Bonita y sabrosa. Un agua de cumbia señores hoy. Hoy nomás. Es el gordito. Toda la gente de Solito. Mira Gómez. Mira qué bonito dice. Hoy en especial para... En el campo hay flores. Pero también hay rosas. Un saludo para la niña más hermosa. Ándele princesa. Te amo. Atentamente ese favorísimo Spider. Hasta la colonia. Ese ril. Y toda la familia de Salazar. Rojas. Ese oso. Ese rola. Un agua de cumbia dice hoy. Para el Piri. Y su güerita. Toda la banda la pasora. Sonido Soberano. El famosísimo Raciel ya nos acompaña hoy. César Banderas. Sonido Nazca. Toda la gente. Tenayuca. Progreso Nacional. La gente de... Bataleas de las Salidas dice. Sí señor. Aquí está tu tabaco. La cumbia. Cumbia. Oye que sabor. Rico suave. Aquí tienes tu tabaco. La maquera. Pasa aquí lo doy. Y no más. Coge y fuma tu tabaco. La maquera. Las chingonas de la Guadalupe. Del barrio de la Lupita dice hoy. Sabor. Salud. La mamada uno y dos. Esa noche. Y que chore. Póngale eso. Aquí está. Aquí está tu tabaco. La tabaquera lo encendió y lo apagó. Ritmo suave. Nos vemos en el mes de marzo. Regresamos a los de Tabla Onda. Acceso 8. Acceso 8. Acceso 8. Acceso 8. Vaya con sabor. Una de esas guatecumbias sabrosas hoy. Hoy en especial para la gente de sonido de amistad latina. Hasta Iztapalapa. Desde Parque del Mojarras. Hoy con el padrino Fernando Viveros. Saluditos para mi niña hermosa. Para las chiquis. Desde Tlapa, Guerrero. Hoy en especial esta noche para el nariz más cotizada de San Bartolo. Será el famosísimo Alaska. ¿Dicen? ¿Dicen? Ritmo suave. Del cielo cayó el enano. Con una rosa. Con una carta en la mano. En la carta decía. Dorecita. No sabes cuánto te quiero y te amo. Ándale para Eduardo. Esta noche. Rica cumbia. Sabón. Ya nos vamos señores. Muchas gracias. Buenas noches. A nombre. Nueva dinastía. Que se estroye. Mitzi. Son de Puerto Rico. Los hermanos Sábalos. Sonido. Muchas gracias. Hasta la próxima de la serie. Muy bien especial para César Omar. Esa noche. El famosísimo Orejas ya llegó. Báilale, báilale, compadre Maramú. Cumbia. Muchas gracias. ¿Dice? Dice. Aquí está tu tabaco. Cumbia. Cumbia. Cumbia para ti lo logró. Sí se llama. Aquí está. Aquí está tu tabaco. Esa noche. La recepción y lo pagó. Oye. Oye. Nos vemos el 31. Es de febrero, ¿eh? No se les olvide. Ahí les encargo mi regalo. Cumbia. Próximo vez de marzo. Cumbia. El aniversario del marabón. El marabón. Sabor. Muchas gracias, Irene. Sabroso. Ya nos vamos, señores. Muchas gracias. Hasta la próxima de la serie. Se va. Se va. Se va. Se va. Aquí está tu tabaco. La tabaquera para ti lo dobló. Aquí está. Aquí está tu tabaco. Muchas gracias. Hasta la próxima de la serie. Se va. Se va. Nos vemos el 31, ¿eh? Lleguen tempranito. Papi, rifas. Los niños llamados deseos. Van a estar en la puerta, ¿eh? Por si quieren que les pasen básculas, niñas. Dice. A lo mejor te toca la dianita, ¿eh? O el regio. Doña Chaki. ¿Ya se va? Ya se va. Vamos a dormir. Buenos días. Buenas noches. Hemos terminado una transmisión más. Que el Todopoderoso me los llene de pensiones. Sí, señor. Ahí. Se va. Ya se va. Cumbia. Ahí no va. Una rica y sabrosa guatecumbia para todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima de la serie. Nos vemos prontamente en escenarios del barrio. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.